¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a asistir a una nueva escuela, una para chicos superdotados, a lo X-Men, bueno, ya yo entiendo a lo que me refiero, una escuela para alumnos con discapacidades, así como nuestro protagonista que tiene que tomar chorros cientos mil medicinas, porque si no pues se infarta. Muy bien, vamos a comenzar, a ver dice... El portón se veía demasiado pomposo para lo que era, de hecho los portones en general parecen tener esa característica, pero más esta en especial. Ladrillos rojos, hierro forjado negro y yeso gris. Ese ensamblado en un todo, que no se sentía acogedor en lo más mínimo. Me preguntaba si se veía como un portón de escuela debería verse, pero realmente no pude decir, probablemente no. Por supuesto, no quería quedarme ahí pensando sobre el portón por demasiado tiempo, entonces entré por este en su ritmo enérgico que se sintió sorprendentemente bien. Avanzar se siente bien, así que camino hacia el edificio principal de la academia Yamaku, con este paso rápido me encuentro solo, ya que mis padres están llevando mis cosas a los dormitorios. Y se supone que hay alguien esperándome, los jardines son increíblemente exuberantes, llenos de verde, no sé, tal vez como toda escuela, verde, pasto. No se siente como el tipo de campus que una escuela tendría, es más como un parque, con un camino limpio, pasado por los árboles y el olor a césped recién podado y todas las demás cosas como en los parques. No sé en qué parque has estado tú, pero en el de mi barrio no es que esté tan limpio que digamos. Palabras como limpio y higiénico aparecen en mi mente, me hacen temblar. Me las quito de encima, mantente con menta abierta, ahora, es tu nueva vida, tienes que tomártelo tal y como venga, vamos, de pechito. Eso es lo que me digo a mí mismo. Algunos edificios grandes se asoman sobre las copas frondosas de los árboles, demasiado grandes y demasiado numerosos para ser una escuela. Todo parece fuera de lugar, es diferente de lo que pensé que sabía de la edad de ellas. Es un misterioso, aunque me hayan dicho que esta es mi nueva escuela, es del fondo no lo siento como tal. Me pregunto si el sentimiento es real o causado por mis expectativas de una escuela para discapacitados. Hablando de eso, no veo a nadie más aquí, es un poco desconcertante. Me hace decir que hubiera alguien más aquí para poder anclarme en algo tangible, en lugar de tener esta sensación de haber entrado a otra dimensión. Los árboles susurran con el viento y los tonos verdes destellando a mi alrededor capturan mi atención. Me hace pensar sobre hospitales otra vez. El como dicen que las salas de operaciones están pintadas de verde porque el verde es un color tranquilizador. Entonces, ¿por qué es que me siento tan ansioso a pesar de toda esta vegetación? Solo después de estar delante del presuntos edificio principal, me sorprendió a mí mismo al darme cuenta de por qué el portón me molestaba. Era la última oportunidad que tenía de volver atrás, aunque no tuviera una vida a la cual regresar. Y aún así, después de entrar, no había ninguna manera absoluta de volver atrás. Sintiéndome nervioso y con este pensamiento en la mente... ¡Ay! ¡Ah! ¿Por qué postezo? Abro la puerta de entrada. Un hombre alto con mala postura me ve al entrar. Somos las únicas personas en el vestíbulo, así que es simplemente lógico. ¡Ah! Usted debe ser... Ni, na, ni ki. Eh, nakai. Hizao nakai. O nakai hizao, como guste. Así que es usted. ¡Excelente! Soy su maestro de... Cabecera y de ciencia. Mi nombre es... Mutou. ¡Bienvenido! Intercambiamos un apretón de manos que no es ni firme ni torpe y... Mira su reloj. El jefe de enfermería pidió que fueras con él para una breve visita de chequeo, pero ya no hay tiempo para eso. ¿Debería ir más tarde? Sí, en la tarde. Puede que esté bien. Deberíamos irnos y presentarte al resto de la clase. Ya estás esperándote. Esperándome, ¿verdad? No me gusta ser el centro de atención. Pero supongo que es inevitable en una situación como esta. De alguna manera, no saber qué es lo que me espera me va a sentir muy nervioso. Pensando en eso, casi... Dejo pasar lo que el maestro está diciendo. ¿Quieres presentarte tú mismo a la escuela? La primera decisión importante de mi vida. ¿Por qué? Seguro, por supuesto. Vamos, somos el chico hiperactivo. Vamos, con dos huevos a presentarnos. Sí, claro, quiero decir. ¿No es eso normal? Por supuesto, pero no a todos les agrada ser el centro de atención. Probablemente soy una de esas personas. Pero creo que yo debería ser quien... De la primera impresión de mí mismo. ¿Cierto? Pero no es ningún problema. Entonces, vamos. Mi corazón late con fuerza dentro de mi pecho. Y me mantiene pensando sobre mi condición. Mientras subo por las escaleras justo... ¿Qué era eso? ¡Ah! ¡Mierda! O sea, sé que no tengo sueño. Pero no sé por qué tengo este cansancio bien cabrón. La tercera puerta del corredor del tercer piso está marcado como el salón de clases 3-3. Mutu abre la puerta y entra. Bienvenidos a todos. Disculpen por llegar tarde otra vez. Dudo que... Dudo por una fracción de segundos en la puerta, congelándome justo en ese lugar. Ah, contrólate. Ese es un gran paso, lo sé. Pero no tienes que sentirte preocupado tanto por ello. Al menos no tan pronto. ¡Oh, my fucking goodness! A ver. Esta tiene... Eh... Ojos de color. Este se ve relativamente normal. Ella también se ve normal. Este tiene un pequeño golpe. Este usa bastón, así que... Algo debe tener. Esta tiene algo en la muñeca. Esta herida. Esta se ve como una chica normal también. Esta se cubre la cara y se ve algo en su mano. O sea, lo sigo. Esta no creo que sea discapacitada por tener... Ojos de diferente color. Esta... Ok, se nota que pudo tener camaduras. Este por el bastón intuyo que es ciego. Bueno, el resto se ve normales, pero alguna enfermedad mental o algo así deben de tener. ¿Por qué? Para que necesiten cuidados especiales, ¿algo deben de tener? Ah, no lo sé. Sigo hacia adentro del salón y veo alrededor... Parci... Ah... Veo alrededor... Parcialmente para no tener que encontrarme con las miradas curiosas de mis dos compañeros de clase. Es bastante espacioso, el techo es inusualmente alto y hay mucho espacio de... Sobre alrededor y entre cada escritorio. Mentiras, están cerca los unos de los otros. Una pared entera ocupa por pizarrón. De hecho, ¿por qué el pizarrón está atrás de ustedes? No lo entiendo. ¿Es que tienen ojos en la espalda? Únicamente lo hacen parecer más grande. Los bancos de los estudiantes son solo escritorios estándar de madera con un cajón debajo para libros y sillas de madera. Con armazón de metal, simple y eficiente. Yo tuve de esos en la primaria. Ya en la seco en adelante fue la silla con tu paleta esa. Y luego estaba la que tenía la más grande y siempre... Te debíamos de llegar temprano para ser el que tuviera ese tipo de sillas porque solo había como dos en el salón. Y el resto era paletita chiquita. Y, o sea, para los que eran de zurdos, las paletas grandes les beneficiaba porque, o sea, con nuestras paletas normales... O sea, ellos tenían su mano al aire, así que con la grande a mi compañera le beneficiaba porque escribía mejor. Me detengo al frente del salón de clases y volteo a ver a los demás estudiantes. Todos parecen normales como estudiantes en cualquier otra escuela, pero entonces ¿por qué estarán aquí? Probablemente son como yo y hay algo mal en ellos, solo que no se evidencia inmediatamente. Entonces, me doy cuenta de que a una de las chicas parece faltarle el pulgar... Espera, el pulgar de la mano derecha un poco discordante. A ver, este es solo otro. El pulgar de la mano derecha. A ver, esta... Estos parecen normales, este gordito, este normal, este... Esta parece normal, este también parece normal. Esta tiene prótesis. Wow, ok, no, no es tan normal que digamos. Probablemente es la tendencia natural de escuchar cuando alguien habla de ti, pero de oír al maestro a medio discurso mientras me presenta a la clase, noto un destello de cabello oscuro y veo que alguien me mira. Una chica con cabello verdaderamente largo y lacio y llama mucho la atención cuando ve que la miro se cubre la cara con las manos como si esto la hiciera invisible. Creo que era la otra. Hay un chico con un bastón apoyándose contra los casilleros en la parte trasera del salón. Es raro ver a alguien tan joven con un bastón. Otra chica parece estar haciendo algunos movimientos extraños con la mano. ¿Lenguaje de señas? Debe ser ella, ¿no? Ella mira por encima de la montura de sus anteojos y luego regresa a lo que fuera que estaba haciendo. Es bastante linda. También lo es la chica con apariencia alegre de cabello rosado que se siente a su lado. Es muy difícil pensarla por pasarla por alto. No sé cómo es que no la noté desde el momento en que entré. Por favor denle la bienvenida a nuestro más nuevo compañero de clases. Aplauden y también lo hacen todos los demás. Excepto una chica en la primera fila que solo tiene una mano. Oh holy. ¿También le falta una mano? A la madre. Me avergonzo un poco pero lo oculto con una reverencia de agradecimiento por este aplauso que no merecía. Un silencio colectivo me dice que debería abrir la boca ahora. Bueno, yo soy Hisao Nakai. Y después de eso. Mis pasatiempo son la lectura y el fútbol. Espero llevarme bien con todos aunque sea un estudiante nuevo. Y después. Estoy siendo tan aburrido. Esto es exactamente como cualquier otra presentación. ¿Debería decir algo más? ¿Algo más emocionante? Termino sin decir nada y el maestro continúa a partir de aquí. Sin embargo, todo el mundo parece estar sedisfecho incluso con lo poco que dije. Algunas chicas se susurran ante si lanzando miradas hacia mi. ¿Podría haber sido peor? Escucho al maestro mientras sigue hablando sobre llevarse bien a la vez que pasa la mirada por el salón de clases. Todos parecen escucharlo atentamente y cuando acaba aplauden de nuevo. Se siente como algo extraño de hacer. La chica en la primera fila aplaude esta vez con su única mano contra la otra muñeca que termina en un muñón vendado. ¿No será la que vi que tenía una venda? Me hace sentir un poco mal. Haremos algo de trabajo en grupo este día. Así que eso te dará una oportunidad de hablar con todos. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, por mí está bien. Eso es bueno. Puedes trabajar con Akamichi. Es la representante del grupo. Ella puede explicarte cualquier cosa con la que puedas tener problemas. ¿Y quién mejor para hacerlo, no? ¿Cómo podría saberlo? El maestro reparte las tareas de hoy y anuncia que trabajaremos en grupos de tres. Me llega el golpe que no sé quién es Hama... Hakamichi. Ah, lento. El maestro parece captar mi expresión de impotencia. Oh, cierto. Hakamichi está ahí. Shizune Hakamichi. Al llamar su nombre la linda chica de apariencia efervescente con brillante pelo rosado y ojos dorados. Me hace un gesto con su mano. Toma asiento junto a ella, al lado de la ventana. Hola, supongo que tú eres Hakamichi, ¿no? Es un gusto conocerte. Jejeje. Je, su risa me toma por sorpresa. También es un gusto conocerte, pero... Ah, pero yo no soy Hakamichi. Soy Misa. Esa es Hakamichi. Si... Si... Shichan. Riendo, Misha muestra a la chica a su lado, a quien... Vi usando lentes de... Vi usando lenguaje de señas antes. Parece que ha estado mirándome todo este tiempo. Ella siente con la cabeza una vez con indiferencia para mostrar que reconoce mi presencia, pero solo apenas. Ella también... Ella tiene cabello corto, pero curiosamente cepillado. Un par de anteojos en forma de óvalo. Se balancea en la... En la punta de una... Delicada nariz. Y ojos azules. Oscuros que... Parecen... Alternar cada... Pocos segundos entre una mirada analítica y algo aburrida. ¡Gusto en conocerte! Desmediato voltea a ver a Misha, quien sonríe y hace un gesto rápido con las manos. Hamish asiente y hace algunos gestos propios. Empiezo a preguntarme si el maestro estaba jugando conmigo diciendo algo como... Podrías hablar con la gente, y quien mejor... Para... Para explicarte las cosas. Puede ver que... Estás... Un poco confundido. ¿Cierto? ¿No es cierto? Pero... Entiendo por qué pensarías que... Yo soy Shishan. Shishan es sorda. Así que... Soy yo quien traduce las cosas... De un lado a otro para ella. Soy... Como... Un interprete. Ella dice que es un gusto conocerte también. Es el nuevo estudiante. Bueno... Ehm... Shishan... Claro que lo es. Si no lo fuera... Habría estado ahí parado sin razón alguna. ¿Cierto? ¿Cierto? Se ve que es una persona muy interesante. ¿No es así? Sabíamos que... Iba a ver el nuevo estudiante. Pero... No sabíamos que... Estarías aquí este día. De pronto... Si-chan, ¿verdad? Hi-hi-hi-chan? Si... ¿De qué zona? Lo dije en voz... Lo dije en voz alta. Es un tono... Sorprendente. Ah... Nunca me... Ha gustado ese apodo. En verdad... No veo como... Si-chan... Eres justo como lo te imaginé. Ah, si... Te ves justo como... Mmm... Hi-chan. Me pregunto por qué... Es que todos parecen pensar así. Si... Eh... Hakamichi golpea sus dedos sobre el escritorio para llamar la atención de... Misha... Ambas. Ambas que circulan de un lado a otro, entre ellas con emoción. Sus manos demasiado rápidas para poderla seguir. Ah... Misha luce un poco abrumada. Eh... Eh... Perdón por eso. Si-chan quiere que sepas que ella es la representante del grupo. Así que si... Hay algo que necesites saber... Puedes sentirte con la libertad de preguntarle. ¿Te ha gustado la escuela hasta ahora? Podemos mostrarte un poco los alrededores y... ¿No has tenido tiempo de andar por ahí? ¿Y familiarizarte con el lugar? Misha tropieza un poco con la... Palabra... Complicada. Haciéndola sobresalir con su traducción... De otro modo... Fluida. Gracias, eso es muy amable de su parte. Seguro... Ja... Prácticamente vine directo a clase hoy. Jejeje. Eso no está bien. Siempre deberías tratar de aprender lo más que puedas acerca del lugar donde... Vas... Ah... Vas antes de ir allá. No solo con la escuela. Siempre incluso si es un viaje... A la tienda. Eh... En serio. Si-chan. Jeje. Aprender acerca de... ¿A dónde vas? Creo que no me molesta en hacerlo. O simplemente no me importaba lo suficiente como para hacer eso. No esperaba... Esto con ansias. Aunque... Yo mismo me... Prometía ir con la... Corriente... Sin... Muchas ganas. Pero en fin. No digo nada y Misha dice algo en señas que... Termina con ella encogiéndose de hombros. ¿Qué fue eso? Parece que era sobre mí. Siento que quiero desplomarme sobre el asiento. Ambas sonríen pero... Ese... Encogimiento de hombros me golpeó de... Forma inesperada profunda. Te ves triste. ¿Estás bien? Por favor... No lo tomes a mal. Odio cuando las personas tienen miedo de hacer preguntas. Así es como la gente... Aprende preguntando. Pide ayuda. Es... Perfectamente normal. Tanto como... No necesitas ayuda... Deja de verte como si... Acabarás de reprobar un examen. Jejeje. De acuerdo. Ah... Y... Otra cosa. No tienes que llamar a Shichan de... Forma tan... Formal. Ah... Como... Hakamichi. O representante del grupo. Todo el tiempo se le llama a... Shichan. Jeje. Bueno. Puede que eso sea demasiado casual. Tal vez... Shizune... Seguía más apropiado. Sí, sí, sí. Shizune está bien. Jajajaja. Está bien. Eso sería bastante... Más fácil para mí. Me siento mucho más tranquilo. Ambas parecen amigables. Así que me... Siento como un idiota por haber... Estado tan preocupado antes. Especialmente por Shizune. Quien... Supuse sería tan... Se... Toda seriedad y trabajo. Bueno. Ella todavía... Me da esa idea. Sólo que... Un poco menos supongo. Ufff. Ah, cierto. No... Nada más... Ni... Tocado el... El trabajo. Deberíamos empezar ahora. Shichan se enojara. Ah... La tarea también es un poco larga. Así que... Deberíamos empezar ahora. Si queremos... Terminar antes del... Final de la clase. Bueno. A veces también. Jajaja. Shizune nos mira con... Dureza. E impaciencia. No necesito saber... Lenguajes extraños. Para entender eso. Está bien. Está bien. Entiendo el mensaje. Después de clases... Podemos pasar por... Los jardines juntos. Hoy es un bonito día. ¿De acuerdo? Así la verdad... La tarea es muy difícil de realizar. Combinando aspectos de... Ser tanto... Complicada como... Inexeri... Inecesariamente larga. Y... Pasó el tiempo. Aún así... La terminamos unos minutos antes de que... El resto del salón. A pesar de nuestro... Inicio tardío. Shizune y Misha son realmente capaces. Sin embargo... Son bastante diferentes. La representante del grupo... Es tan tranquila y profesional... Como se ve. Mientras que... Misha... Es... Mucho... Más... Juguetona... Y... Cando... Candorosa. ¿Qué significa candorosa? Sin mencionar que se... Distrae con facilidad. Es... Es de los míos. Es de los míos. Je... Pero no lo hagan mucho chicos. Eso te trae muchos problemas en la escuela. Y muchos desvelos por tarea que pudiste haber hecho antes. Pero no lo hiciste porque estabas haciendo otras cosas. Ah... Recuerdos de Vietnam. Siendo honesto... Ellas hicieron la mayor parte del trabajo. Me siento culpable por ello. La tarea de... La... Torre de reloj suena señalando el fin del periodo. Tiempo para el almuerzo. Sin saber que... Otra cosa hacer. Digo a Misha... Eh... Quien me llama con señas para que... Vaya al corredor. Y baje las escaleras. Descendimos aún más bajo del vestibulo. Donde... Me encontré con... Mito. Hasta la... Planta baja. Al igual que toda esa escuela. La cafetería parece demasiado espaciosa. Y extrañamente moderna. ¿Escuchan eso? Como... O sea... Sonidos de gente hablando de fondo. Eh... Extrañamente moderna. Mostrando con el... Exterior clásico. Sus... Grandes... Eh... Ventanales... Están... Al patio. Hacia el puerto principal. Es la cafetería. A ver... ¿Cuánto llevamos? Ah... Llevamos poquito. Es la cafetería. Su... Entusiasta afirmación sobre lo obvio hace que la gente alrededor voltee a vernos. Pero eso no parece importarle a Misha. Así que... Procedemos a la fila. Hay una lista considerable y larga de opciones en el menú. Lo que parece genial. Hasta que me doy cuenta de que muchas de ellas son para dar cabida a aquellos estudiantes que necesitan dietas especiales. Pero qué lindo. Hasta casi se siente como si estuviera de vuelta en el hospital. Comiendo porciones medidas con precisión científica para cumplir las necesidades de los pacientes. Escojo algo al azar y sigo a Shisune a una mesa sentándome frente a ella. Mientras indiferentemente mordisqueo la comida que preferiría no comer, Misha me da un codazo en el costado para llamar mi atención y apunta a Shisune. No entiendo las señas, así que el significado me elude. Tal vez mirar a la persona con quien hablas es correcto y educado. ¿Quieres saber algo? ¿Qué? Sobre cualquier cosa. Somos tus guías, así que deberías preguntar si hay algo. ¿Qué pregunto? Preguntar sobre la sordera. No, preguntar sobre la biblioteca. Creo que ya sé todo lo que tengo que saber. A ver, preguntemos. Sería muy irrespetuoso preguntarle sobre su sordera. Vamos a preguntar sobre la biblioteca porque somos ratones de biblioteca según por todo el tiempo que pasamos en el hospital. Ah si, ¿hay alguna biblioteca en la escuela? Últimamente me ha dado por leer mucho, así que me gustaría ir a verla. Misha hace el tipo de gesto que deja claro que ella no considera a la lectura como un pasatiempo sano. Pero entonces recupera su sonrisa de nuevo. Silai está en el segundo piso. ¿Te la podemos mostrar alguna vez? Gracias. Regreso a mi comida mientras las chicas hablan entre ellas. Misha y Shisune gesticulan de un lado a otro entre ellas muy animadamente arrojándome miradas pero Misha se abstiene de traducir. Quizás estén hablando de cosas secretas de chicas o algo así. Rápidamente me percato de que una conversación en señas no es suficiente para llenar un silencio. Llegamos temprano al salón de clases pero no vemos, no somos los primeros. Esa chica de cabello oscuro que vi antes se encuentra desplomada sobre un escritorio en la última fila. Pero ella suelta un poco cuando Misha entra estrepitosamente al salón con la energía de un rinoceronte. Ok, eso fue un poco grosero Fisao. Se encoge más dentro de su asiento. Puedo sentir su tensión desde acá. Como si lentamente se estuviera convirtiendo en piedra solo por nuestra presencia. Misha y Shizune o bien no la notan o no les importa ya que caminan directamente delante de ella hacia sus asientos y comienzan a convencer. Ok, eso fue un poco grosero. Me quedo pensando en ella incluso cuando el salón se lleno lentamente con otros estudiantes y finalmente el maestro. Entrar en el ritmo escolar se siente extraño. Es como si mi cerebro recordara como se hace esto pero mi cuerpo no. Hacia el final de la clase comienzo a bocesar y a contar los minutos restantes. No debería estar así de cansado en mi primer día de clases. Tal vez sea el largo tiempo pasando en el hospital el que me ha hecho así. Incluso me siento físicamente débil y sin vida. En poco tiempo suena la campana final. La escuela ha terminado por este día finalmente. A mi lado Misha y Shizune tienen una corta conversación. Después de un momento de deliberación Misha se vuelve hacia mi. Desafortunadamente no podremos quedarnos y mostrarte el lugar por hoy. Hichan debemos darnos prisa ya que hay mucho trabajo por hacer. Entonces encontraré este camino por aquí desde estoy segura. Ah espera, el maestro dijo que debía ver al enfermero. ¿Dónde tengo que ir? ¿En serio? Al menos podemos esperar de esa. Vamos a la enfermería. Tiene su propio edificio así que tenemos que salir. Los únicos nos unimos al flujo de estudiantes bajando las escaleras y yendo hacia afuera con las chicas indicando otros salones de niveles avanzados en el mismo corredor que el nuestro. Cuando llegamos al exterior las chicas se dirigen al edificio más pequeño junto a un lado de la escuela. Está construido con el mismo estilo así que realmente parece ser una parte del edificio principal. Este es el edificio auxiliar hay un montón de cosas oficiales e importantes adentro como la oficina de la fundación Yamaku y todas las oficinas de enfermería incluso tienen una piscina. ¿Cómo es su oficial? No seas tonto, no seas tanto. ¿Hichan? ¿Es para terapia física? Por supuesto. De cualquier forma todas las instalaciones para el personal de enfermería se encuentran. También aquí la oficina del jefe de enfermería está en el primer piso. Estarás bien de ahora en adelante, ¿cierto? Nos retiremos entonces. Hasta mañana. Sí, gracias. Nos vemos. Tengo un edificio para cosas que realmente no tienen nada que ver con educación. Supongo que es necesario para un lugar como este. Camino hacia adentro con la esperanza de que esto en verdad sea solo una visita rápida como dijo el maestro. En una puerta blanca a la izquierda hay una cruz verde en la leyenda jefe de enfermería y una placa con su nombre. Una voz desde el interior responde cuando llamo a la puerta casi de inmediato pero no puedo entenderlo. Mierda, no sé por qué decía. Sonaba un poco como una invitación a abrir la puerta así que me permito seguir más adentro. El lugar no es grande y huele extraño pero un hombre de aspecto amable se da la vuelta sobre su silla de oficina para verme entrar. Su escritorio está limpio y ordenado pero el centro, pero el cesto debajo de la mesa se desborda con utensilios médicos usados y hay por lo menos una docena de anillos de tazas de café. Manchando el escritorio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer por ti? Tiene aspecto juvenil y algunas facciones fuertes pero los hoyuelos de sus mejillas borran esa impresión cuando sonríe. Eh, ¿es usted el enfermero? Sonríe como una persona que ha escuchado esta misma pregunta cientos de veces. Ah, pues sí, si los doy. Lo dice a sí mismo en la puerta, ¿no? Puede llamarme por mi nombre o solo el enfermero, como todos los demás. Por supuesto, me quito la confusión de encima dándome cuenta de que probablemente debería tomar su mano extendida. Ah, su apretón de manos es bastante firme y amigable. Claro, eh, soy un estudiante nuevo y mi maestro de cabecera me dijo que viniera. A verlo, mi nombre es Kisao Nakai. Sus ojos se iluminan con revelación y chascar los dedos. Ah, eres ese Nakai. Justamente estaba leyendo tu archivo esta mañana. Algún tipo de arritmia crónica y deficiencia del músculo cardíaco congénita relacionada, ¿cierto? Señala que me sienten en una silla vacía frente a su escritorio. O sea, este es un juzgando, está todo fachero. Eh, sí. Bien, bueno, probablemente ya has sido informado acerca de la escuela lo suficiente. Así que voy a pasar rápido por eso. Tenemos todo tipo de instalaciones disponibles, principalmente terapia física y demás. Siempre hay alguien de mi personal alrededor, incluso anoche. Así que nunca dudes en llamar si hay un problema. ¿El famoso personal de enfermería las 24 horas al día? Wow, eso es como un hospital. Bueno, no exactamente. Por ejemplo, aquí no hacemos cirugías de cerebro. Su broma se siente tan fuera de lugar que me quedo pensando en por qué es que la dijo. Sí, eh, es solo que se siente raro tener tanto personal médico en una escuela. Te acostumbrarás, no estoy tan seguro de eso, pero no dejo de que el enfermero lo sepa. Ahora, solo déjame encontrar tu archivo otra vez. Mientras él busca algo desde su computadora y cambia pilas de papeles de un lugar a otro, dejo que mi mirada ande por la oficina. Es el epítome de genérico, quisiera decir. Paredes y techo de color beige, piso con laminado de color gris oscuro y todo el equipo que esperabas de una enfermería escolar. Incluso los ridículos carteles educativos cuelgan en las cuatro paredes. Recordándome que debo comer apropiadamente tres veces al día y de todos los grupos alimenticios. Sonriendo el enfermero saca un grueso archivo de un montón de archivos igualmente gruesos y lo abre. Entonces ya tenemos medicamentos para la arritmia. Solo recuerda tomar las pastillas cada mañana y noche y no será de mucha ayuda. Aparte de eso, haces algún deporte, cosas fuertes como, no lo sé, boxeo. Ah, se sonríe por su propia broma, pero yo no. Ah bueno, jugaba fútbol ocasionalmente con algunos compañeros de clase. Muy bien, me tengo que tendré que recomendarte que te abstengas de hacer eso, al menos por el momento. Mi falta de reacción lo hace levantar una ceja, pero en serio, no me molesta mucho que me prohíban patear una pelota por todas partes. Supongo que nunca lo hice por una ardiente pasión por el deporte, únicamente para tener algo que hacer. Cualquier tipo de conducción podría ser muy peligrosa para tu corazón y arriesgarse a otro ataque no es una vanidad. ¿Fue el anterior causado por un golpe subido a la región pectoral? ¿No hay mención de la causa de tus papeles? Ah, no exactamente. He dado la pregunta de forma aceptable y me mira por encima de sus papeles con una expresión más seria en su cara. Sin embargo, necesitas mantener tu cuerpo saludable así que algo de ejercicio te haría bien. Como dije, tenemos terapia física y demás cosas disponibles, pero no pienso que realmente necesites medidas tan fuertes. Simplemente haz un poco de ejercicio ligero de manera regular, caminadas a paso rápido e incluso trote ligero, saltar de la cuerda, este tipo de cosas. ¿Natación tal vez? Tenemos una pista aquí. Sí, sí, me han dicho. ¿Te han dicho? Muy bien. En cualquier caso, y estoy seguro de que esto ya te lo han dicho antes, solo debes tener cuidado de no esforzarte demasiado. Me han ayudado por enfatizar el punto. No hay necesidad en verdad. Esto lo he escuchado mil veces ya. Absolutamente ningún riesgo innecesario, cuídate a ti mismo. Está bien. Revisa mis papeles una vez más y los dejas sobre el escritorio, obviamente satisfecho. Bien, eso es todo, entonces ven a verme si alguna vez necesitas algo. Soy escoltado hacia afuera antes de darme cuenta. Una vista rápida en verdad. Termino de pie frente a los edificios principales y auxilares, aunque antes entre mis ojos los dos aún parecen ser uno. Es la primera vez que me detengo a mirar a los alrededores y a los demás estudiantes, así que veo gente salir de la escuela y yendo hacia el portón o a los dormitorios. Estos parecen saber a dónde van y yo sigo pensando que la mayoría de ellos no se ven tan especiales por ser estudiantes de una escuela especial. Por otro lado, tampoco yo. ¿Acaso eso me hace uno de ellos? ¿Uno de nosotros? ¡Es uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! ¡Uno de nosotros! No, ya fuera de bromas. También yo debería irme a alguna parte como prevención para no perderme. Es que es el tipo de la escena, pero me siento cansado en lugar de hambriento. El cansado solo aumenta a medida que camino con dificultad hacia los dormitorios, que se encuentran un poco alejados del edificio principal. Hay una especie de jardín entre la escuela y los dormitorios a arbustos, flores y el dominante aroma de césped recién cortado que llena el ambiente. Mi mente cansada cae en la cuenta de que el aroma parece novedoso porque no he estado fuera por tanto tiempo. El edificio del dormitorio es grande, hecho de ladrillo rojo como los otros. Se siente demasiado pomposo para lo que es, así que sigo adelante entrando al edificio. Tomaba tiempo del necesario pescar la llave que me dieron de mi bolsillo. Habitación 119 A pesar del exterior ornamentado, el interior del dormitorio se ve considerablemente nuevo, funcional y aburrido. Al igual que el edificio principal, los pasillos y las puertas son amplias para darle cabida a sillas de ruedas. Asomo mi cabeza por una esquina de la puerta de la sala común. Dentro hay algunos estudiantes viendo televisión. Uno asiente la cabeza y da un hola rápido antes de regresar a ver la tele. Parece que únicamente las chicas son sociales por aquí, supongo que eso está perfectamente bien para mí. Subo las escaleras al piso superior. Aquí pasillos angostos se ramifican del corredor principal. Cada uno de estos pasillos menores parece tener un inodoro y una ducha, así como cuatro habitaciones. Como mitad del pasillo alcanzo a ver la habitación 119. Las placas con los nombres de la habitación adyacente a la mía están en blanco. Creo que solo hay dos de nosotros aquí. Una luz brilla por debajo de la puerta de la habitación 117, así que toco la puerta ligeramente. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Desde dentro escucho unos movimientos, luego el ruido de muchas más cerraduras de las que debe de estar puesta. De las que estas puertas tenían. Después de un momento la puerta se abre con un rechinado. ¡Oh! ¡Oh por Dios! Howards, ¿estamos aquí? ¿Harry Potter eres tú? Un chico con anteojos se encuentra de pie en la puerta. Veira con mucha atención a través de sus lentes extremadamente gruesos. ¿Quién eres? ¿Ciego? No, al menos no del todo. Porque tendría antojo si lo fuera. ¡Ey! 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 Mi espacio personal, dude! ¡Mi espacio personal! Se inclina más hacia mí hasta que nuestras narices están por tocarse. Su aliento apesta abajo. Hisonakai, me estoy mudando a la habitación de al lado. Pensé que debería presentarme. Su rostro se ilumina en súbita comprensión. Parándose derecho y disparando su mano al frente en un saludo sonriente casi directo a mi diafragma. ¿Qué hay viejo? Me llamo Kenji. ¿Qué tal? Tomo la mano sudorosa de Kenji y la aprieto todavía un poco sacudido por el repentino cambio de actitud y vehemente bienvenido. Hay unas personas de aspecto sospechoso entrando y saliendo de tu habitación antes. Posiblemente eran mis padres. ¿Tus padres seguro? Porque podrían haber sido otro tipo también. No puedes juzgar un libro por su portada. Su... Su promedio fuera de lugar se queda colgando entre nuestros incómodamente mientras intento pensar en alguna forma de responder. Yo diría que las probabilidades son lo suficientemente altas. Se estremece y hace algún gesto exagerado con las manos. Eres un hombre valiente, Hizao. Yo no creo que podría confiar en la probabilidad. En el único en quien confío es en mí mismo. ¿Acaso eso significa que no debería conocerte? Él piensa prumamente en esto. Una sabia decisión. Mención, eres más listo de lo que te ves. Probablemente. ¿Cómo te ves? Espero que no muy listo. Entresierra sus ojos y se inclina hacia mí de nuevo. Pero me inclino hacia atrás para evadirlo. No tiene importancia en absoluto. Con esto se da vuelta. Torpemente busca por un momento el picaporte y cierra la puerta detrás de él. Desliza la llave en la cerradura de la puerta. O sea, este chico, creo que está medio cieguito o muy ciego y ya los lentes no le ayudan. Y tiene, pues, es muy paranoico seguramente. O sea, a la verga, no confiar en... No, no, no. Lo más seguro es que son extraños. Vaya. Deslizo la llave en la cerradura de la puerta marcada. Oscuras paredes beige, sábanas blancas. Un escritorio hecho de algún tipo de madera ligera. Feas cortinas. Es la habitación de nadie. Impersonal, como era mi habitación en el hospital. Mis bolsas también están al pie de mi cama. Viendese mucho más de las días que en esa mañana. El guardarropas se encuentra abierto, repleto de mi ropa. Además, parece que hay varios uniformes escolares colgados ahí. Hay una nota fijada en el manga de una de las camisas. ¿Qué tal, Hichan? Hemos desempacado tus cosas y hecho tu cama. Ellos dijeron que si estos no te quedan, entonces fueras a la oficina mañana. Si tienes cualquier problema, siempre puedes llamarnos. De cariño, papá y mamá. Bueno, por lo menos no tengo que preocuparme por desempacar. De cierta forma esperaba poder hacerlo, entonces habría algo que hacer. Todavía es muy temprano. Pongo la nota sobre el escritorio y me recuesto en la cama sintiéndome exhausto. Tenderme acostado ahí hace que me den ganas de leer algo, pero no tengo nada conmigo. Me pregunto si el hospital me condicionó para querer leer cuando no tengo nada que hacer. O no, lavado cerebro. El inquietante impulso tan solo sigue creciendo hasta que tengo que ponerme de pie. Tal vez es estrés o algo parecido. Estaba muy nervioso antes de venir aquí y durante todo el día también. Aunque lo estoy, creo. Estoy... Rayos. Debo distraerme de alguna manera, si no seré tan raro todo el tiempo. Mañana iré a buscar algunos libros en la biblioteca. Si, eso es lo que haré. Pero por ahora... Los frascos de medicamentos quedan ordenados sobre la mesa de mañana. Atrapan mi atención. Tomo uno y lo agito solo para escuchar su contenido y entonces leo la etiqueta pegada al frasco. Hisonakai. Dos tabletas diarias para mantenerte vivo. Realmente no hice eso, pero bien podría hacerlo. Eres un poco retorcido. Tener tu vida dependiendo de químicos como estos. Lo resiento un poco, pero ¿qué lección tengo? Con un suspiro comienzo mi rutina diaria de tomar el número correcto de pastillas de cada frasco. Haciendo cuidadoso de revisar las dosis correctas. Me recuesto de nuevo con una sensación de vacío e incertidumbre, entonces me mantengo viendo el techo desconocido y en blanco por un largo rato. Y me voy a mimir. No comienzo a parecer ni un poco más familiar. Aun después de que cayera la oscuridad y largas sombras se dibujaran a través de mis paredes como si fueran dedos. Las sabanas se sienten un poco más confortables, cálidas como un nido en contra del frío que pasa por temperatura ambiente en su lugar. Pronto el matiz más claro de oscuridad que es el techo se ve como cualquier otro techo durante la noche y se convierte en lo único que reconozco. La noche me llama a dormir y siento el frío de lo desconocido y el temor arrastrándose por mi espalda una vez más. Sigo a la deriva, alejándome cada vez más del mundo que conocí. Katawa Shouhou Hoy es de día. Me parece que no hay algo que estarás guardado. A ver, a ver, esperenme. Muy bien chicos. A ver, a ver, esperenme. Muy bien chicos. Progreso guardado con éxito Muy bien chicos Será todo por hoy Espero que les haya gustado este video Wow, o sea que Tawasou Está interesante O sea ver a los personajes O sea el tipo de vida con Una persona con discapacidades Tiene que llevar O sea algo fuerte O sea trato de poner algo de comedia Risas pero si es un tema serio Espero que les haya gustado el video Se hayan sentido informados Con este tipo de cosas Se hayan entretenido un poco Yo soy Dark, nos vemos en la próxima Chao Hey siguen aquí, no olviden darle like Suscribirse, darle a la campanita Ver la La parte anterior Y cualquier otro de mis videos Sé que les va a encantar Ahora si, chao